Y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura, desde la hermosa Isla de Margarita, así estamos bien, mire disfrutando de este paisaje, y este fresco de verdad que está fresco, dándoles gusto aquí en el castillo de San Carlos, muy bien, vamos aquí haciéndole los cañones, vamos a trabajar un poquito más de profundidad aquí, para hacer el piso, muy bien, quemamos el color, quemamos el color, mucho blanco, mucho blanco, más blanco con amarillo, y prácticamente los colores son sucios, porque el adobe, y aquí se ve algo de verde, un poquito de verde, le voy a colocar un poquito de verde, una manchita, para darle profundidad a la obra, muy bien, un poco más de verde, con el amarillo, muy bien, bueno, vamos a trabajar la parte de la garita. Colocamos mucho blanco, vamos quemando el color. Y fundimos. Amarillo, blanco y burguen. Vamos a sacar, aquí ya están, la parte de arriba tiene más forma de bloques, colores, pero todos son irregulares. Muy bien, pincel angular, vamos a hacer las uniones, blanco, amarillo, un poco de borgoña. Limpio mi pincel. Falta la mezcla perfecta. Muy bien. Colocamos blanco, hundimos el color. Un poquito entrecruzados, blanco. Un poquito entrecruzados, blanco. Más redondez, más textura. Más redondez, más textura. Oscurecemos a los lados. No barremos. que es donde lo recibe la garita, ella esta como incrustada en la muralla, un poco mas de blanco acá, muy bien, muy bien, con azul y un poco de borgoña vamos a trabajar lo que son la parte de los miradores, donde las ventanitas pequeñitas donde ellos se asomaban a mirar, por esas partes de ahí ellos miraban que los barcos enemigos que venían a atracar y hacer sus fechorías, entonces anunciaban que ya venían los piratas, muy bien, y eso quien nos lo contó, la señora Margarita o yo, en uno de los programas vamos a estar hablando sobre el nombre de la isla y también vamos a hablar un poquito más de lo que tienen sus secretos Margarita, ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. Visítanos en www.maestrogerardorueda.com 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 Gracias.